¿Cómo es tu grupo pequeño? Y entonces en el capítulo 1, desde el versículo 19, y me toca a mí hablar hasta el final del capítulo 2, así que vamos a tener que correr, a ver si podemos avanzar, pero mientras tanto vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el capítulo 1. Bueno, vamos a leer desde el verso 18, así enganchamos desde lo que vimos el domingo anterior. Capítulo 1, 18 de Santiago, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oídores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oídor o olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es ésta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Muy bien, hasta aquí entonces, después vamos a dar lectura al capítulo 2, pero en esta primera porción vamos a parar en este punto, ¿sí? Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, porque ella es muy clara. Gracias Señor, porque tienes algo para decirnos en esta mañana a cada uno de nosotros. Háblanos en el nombre de Jesús, te lo rogamos. Amén. Amén. Muy bien. Y ahí estamos listos, ¿no? Y tenemos entonces, gracias, tenemos entonces allí un poco el bosquejo de lo que venimos viendo. Ustedes pueden ver, es una fe eficaz, el título de toda la carta, y las tres subdivisiones que vimos hasta ahora. El primer domingo, una fe que fortalece, atravesando las pruebas. Una fe que vence, desenmascarando la tentación. Y hoy vamos a ver una fe que obra, viviendo lo que decimos. Así que nos toca un tema bien interesante, ¿no? Bueno, y ahí vamos. Terminamos el domingo anterior hablando acerca de las primicias. Hablamos acerca de las primicias. Y las primicias, cuando estamos levantando una cosecha, yo no soy campesino, pero algo leí al respecto, son aquellos primeros frutos. Y de alguna manera las primicias nos dan una idea de cómo será el resto de la cosecha. Es como una referencia, es una primera muestra de lo que viene después. Y de qué se trata lo que se sembró ahí, la semilla que se plantó. Así que cuando decíamos en el verso 18, dice que el Señor nos hizo renacer para que seamos primicias de sus criaturas. Es como que el Señor te eligió, te salvó, te rescató, y después quiere que ahora te pongas a la vista de todos como una demostración de lo que es una persona que recibió la palabra de Dios, que recibió el Evangelio, que aceptó a Cristo como su Salvador y los cambios que Dios hace en esa vida. O sea, es como una referencia de lo que Dios puede hacer en cualquier otra vida. Entonces, Él dice, nos salvó para ponernos como una exhibición de lo que Dios quiere hacer en cada persona, en cada vida. Y después dice, ¿cómo podemos lograr eso? Así que lo que vamos a estar leyendo a partir del verso 19, tiene que ver con esto. ¿Cómo podemos hacer para realmente ser referentes de la obra de Cristo en una vida? Y que la gente pueda ver en nosotros el resultado de recibir esa semilla de la palabra de Dios en un corazón, aceptar a Cristo como Salvador y lo que Dios puede hacer en esa vida. De tal manera que ellos también quieran tener a Cristo en su vida. Así que esta es un poco la introducción al tema y vamos a avanzar allí en lo que estamos... Bueno, se nos va, cuando avanzamos se nos va... Bueno, muy bien. Ahí tenemos entonces Ya no vamos a ir entendiendo con esta tecnología Que no es el mío entonces Estoy aprendiendo a conocerlo Pero viviendo lo que decimos Es el tema que nos va a hablar esta porción De las escrituras Y vamos a tener tres partes ¿Cómo hacemos para vivir Lo que decimos? Con diligencia en primer lugar Con dominio Habla del dominio propio Y también con demostración De lo que es el cambio de una vida Cuando Cristo llega a esa vida Así estas son las tres partes del bosquejo Y la primera entonces tenemos aquí Con diligencia Con diligencia Dice el verso 19 Por esto, porque el Señor quiere que seamos Sus primicias Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo hombre Sea pronto para oír Sea dirigente Que ponga toda su voluntad Toda su diligencia Todo su enfoque En este asunto de oír La palabra de Dios Y nos dice así Para oír Dice, tardo para hablar Y tardo para ir al Acá hay un contraste Dice, ¿en qué tenemos que ser diligentes? Y en qué tenemos que atrasar O retardar O evitar Este aspecto En nuestras vidas Ahora, siempre cuando la Biblia te dice Mirá, tratá de no hacer esto Es porque naturalmente Tenemos esa tendencia a hacerlo Así que, naturalmente Tenemos la tendencia A hablar rápido A enojarnos rápidamente Y estamos muy poco dispuestos A tomar tiempo para oír Pero oír de verdad No solo escuchar, ¿no? Sino dar el tiempo Para escuchar Para evaluar Lo que nos dice otra persona A veces nos pasa A aquellos que somos casados Nuestra esposa nos quiere decir algo Y enseguida ya Le reaccionamos Y queremos decir nosotros Lo que pensamos Pero no le escuchamos todavía Todo lo que tiene para decirlo Así que está hablando un poco de eso Dice, tenés que ser diligente Para oír Y tenés que ser retardado Para hablar Para reaccionar Así que Decimos de esta manera Ahí tenemos entonces las primicias Ahora, ¿cómo se logra esa primicia? Necesitamos un terreno El terreno es el corazón Seguramente Santiago Estaba haciendo referencia Aquí O estaba acordándose De la parábola del sembrador ¿No? Cuando el Señor dijo Que el sembrador salió a sembrar Fue tirando la semilla Y cayó en diferentes tipos de corazones Nuestro corazón es como aquel terreno ¿No es cierto? Tiene que estar bien trabajado Bien arado Los surcos bien abiertos La tierra lista Para recibir la palabra de Dios La semilla Que Dios quiere poner en nuestro corazón Y de esa manera producir el fruto Pero primero decimos Tenemos que ser prontos Para recibir la palabra Y esto a veces no le damos nosotros el tiempo No dedicamos el énfasis No ponemos toda diligencia Para que Dios hable a nuestro corazón Estamos muchas veces corriendo En muchas actividades en nuestra vida Y no tenemos No le damos el tiempo a Dios Para que pueda Poner su palabra en nuestra vida Y recibirla Con diligencia Y tenemos que ser lentos ¿Para qué? Para reaccionar ¿Cómo reaccionamos? De dos maneras Dice Hablando Queremos hablar enseguida Y queremos también Enojarnos Airarnos Entonces dice No ¿Por qué? Porque la ira del hombre No obra la justicia De Dios O sea Enojándote No estás caminando En los caminos de Dios No estás obrando Como Dios esfera Que un hijo de Dios Obre Entonces Algunas maneras Prontos para recibir Lentos para reaccionar Ahora lo que nos dice aquí el texto Cuando dice Lentos Para hablar No dice que tenés que hablar despacio Algo así Como te estoy hablando ahora Sino lo que tiene que decir es Lento para empezar a hablar O sea Tranquilizate Como decimos en el judo Para la pelota un poco Mira la cancha Evalúa todo Sé pronto para recibir Diligente para recibir Y tomate el tiempo Para empezar a hablar Para reaccionar Ante lo que recibís O ante lo que escuchás Y nosotros somos Muy de reaccionar rápido Tenemos que aprender Esta virtud Y la madurez Espiritual Se evidencia A través de Este tipo de reacciones Cuando estamos listos Para escuchar Cuando no reaccionamos Impulsivamente Ante la primera cosa Que oímos Sino que hemos aprendido A primero escuchar Evaluar Analizar Luego escoger Las palabras Para recién Empezar A hablar Porque una vez Que largas Las palabras Difícil volver A recoger ¿No? Se acuerdan del ejemplo De las plumas Tirás allí Desde un edificio Una almohada De plumas Y después ¿Cómo haces Para volver a recoger Todas esas plumas? O sea El viento Lo desparramó Por todos lados Así que tenemos Que pensar Pensar antes De hablar Y en Ahí está ¿No? Hablar y airarse Y en tercer lugar Tenemos que también Ser prontos Para otra cosa Ser diligentes Para algo más Para rechazar ¿Qué tenemos que rechazar? Dice el texto Allí en el versículo 21 Dice al final El versículo 21 Por lo cual Desechando Toda Inmundicia Y abundancia De malicia Recibir con mansedumbre La palabra implantada La cual puede salvar Vuestras almas Miren aquí Este campo ¿No? Este campo ¿Está listo Para sembrar? ¿Qué les parece? Está lleno de maleza Lleno de yuyos Es un campo sucio Necesita primero Ser limpiado Necesita primero Ser Quitar Toda esa inmundicia Toda la malicia Todos los yuyos Para recién Entonces Trabajar la tierra Y prepararla Para que la semilla Que va a venir Caiga en buena tierra Y produzca fruto Allí no va a poder salir nada No va a poder Sembrarse nada Ni cosechar nada Y a veces hermanos Evolvemos un poco Nuestro corazón A veces Nos parecemos A ese campo ¿No? Lleno de cosas Que Que hemos permitido Que entren en nuestra vida Y que no 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 favorecen No No sirven para nada Es un yuyal A veces nuestro corazón Y el Señor dice ahí Desecha toda inmundicia Y toda malicia Porque si no Tu corazón No va a poder Recibir Con mansedumbre No va a ser Una tierra Sedienta Y hambrienta Para recibir Esa semilla Porque está llena De otras cosas Cuando nuestra vida Está llena De otras cosas No hay lugar Para la palabra De Dios Y la única manera De ser primicia De Dios De las criaturas De Dios Y ser un referente Para el mundo Y para la iglesia De como debe ser Un cristiano Ser un modelo De creyente O ser ejemplo Como Pablo le decía A Timoteo Es dejar que la palabra Haga su obra En nuestras vidas Es llenarnos De la palabra De Dios Y no solo oír Si no ahora viene La segunda cosa Tenemos que ser Diligentes Para oír Pero no solo Para oír También tenemos que ser Diligentes Para obedecer Porque si oímos La palabra Pero no le hacemos caso Entonces No sirve de nada Yo puedo recibir La palabra Pero si no estoy dispuesto A someterme Mi voluntad A lo que Dios Me está pidiendo No va a haber fruto En mi vida No va a haber resultados Que se vean Entonces No solo tengo que ser Diligente para oír Sino dirigente Para obedecer De allí entonces Vemos la palabra Hacedores Versículo 22 Fíjense el pero ¿No? Como diciendo Bueno Recibís la palabra Lo oís Oís la palabra Sos dirigente Para oír Pero No es suficiente No te olvides De obedecer Fíjate Pero Ser hacedores De la palabra Y no tan solamente Oidores Engañados A vosotros mismos No hay nada Peor Que autoengañarse En la vida La Biblia dice En Jeremías Que nuestro corazón Es engañoso Más que todas las cosas Tiene una enfermedad Terminal Que es De mentirnos A nosotros mismos Por eso No podemos confiar En nuestros sentimientos O emociones El mundo te dice Seguí tu corazón ¿No? Es una eslogan Que está por todos lados Seguí tu corazón La Biblia te dice No sigas tu corazón Por favor Porque te vas a ir Al tacho Te miente Todo el tiempo Nuestras emociones No son confiables Solo la palabra De Dios Este libro Es digno De confianza Es una roca firme Es la verdad De Dios Absoluta Entonces La Biblia dice Ser hacedores Es interesante Que investigando Esta palabra Es la palabra Poema O poesía Ser hacedores De la palabra Literalmente Sería como Hacer un poema Con tu vida De la palabra De Dios Toma la palabra De Dios Y al ponerla En práctica En tu vida Convertí Ese libro En una poesía De Dios Para todos los demás Es interesante Y nos va a llevar Y vamos a hablar Más tarde En Efesios Hoy Miguel también Mencionó Efesios capítulo 2 Cuando después En el verso 10 Dice Que somos Hechuras suyas ¿Se acuerdan? Y es lo que Dios Nos salva No por obras Por fe Para que seamos Una poesía De Dios Es la misma palabra También Poesía Así que Cuando recibimos La palabra Y la ponemos En práctica Ordenamos Esas palabras De tal manera Que sean un poema Para todos Los que nos rodean Interesante No es lo que Dios Espera de nosotros Así que Ser hacedores De la palabra Vean Como referencia El capítulo 4 Verso 11 Alguien lo puede leer De Santiago Y otro que busque Hechos 17 28 El capítulo 4 Verso 11 Dice Hermanos Que todos Mujuréis De nosotros El que murmura El hermano Y juzga A su hermano Murmura De la ley Y juzga De la ley Dice Pero si tú Juzgas a la ley Tú eres Hacedor de la ley Y no jueces Ahí está ¿No? Hacedor de la ley Ahora No pierdan Este concepto De que si no somos Hacedores de la palabra Te vas a convertir En un juez Con la palabra En vez de estar Preocupado En vos vivir La palabra de Dios Vas a estar Ocupado Y preocupado En como los demás No viven La palabra de Dios Y criticando a los demás Claro eso es más fácil Que Criticarte a vos mismo Y cambiar tu vida Es lo que Dios Espera que hagamos Con la palabra de Dios Que la palabra Nos critique Nos juzgue Nos analice Y nos cambie Cuando la obedecemos Pero entonces Este es el concepto De hacedores ¿No? Alguien tiene hechos Por quienes vivimos Nos volvemos Y somos Como algunos De vuestros propios poetas También han dicho ¿Por qué Linaje suyo somos? Bueno ahí entonces Ven la palabra Poetas Es la palabra Que también se utiliza Como hacedores De la palabra Dice Algunos de los poetas Ustedes han dicho esto Entonces ¿Cómo somos Hacedores de la palabra? Nos habla aquí De dos aspectos importantes Primero en privado Allí donde nadie te ve Ahí tenés que poner En práctica La palabra de Dios Y dice Versículo 23 al 25 ¿Alguien me ayuda A leyéndolo? No Porque según Eso de dos De la palabra De los más Hacedores de ella Esta es semejante Este es semejante A un hombre Que considera En un espejo Su rostro natural Porque Él se considera A sí mismo Y se va Y luego Olvida como era Mas el que mira Atentamente En la perfecta Verdad De la libertad Y persevera En ella No siendo Oídolo Olvidadizo Si no hace Lo de la obra Este será Bienaventurado En lo que hace Mirá Gracias Entonces No olvidadizo Dice que El que se olvida Se autoengaña Se engaña a sí mismo ¿Si? Y ahí tenemos Unos ejemplos Un hombre ya De edad No joven Como nosotros Este Y se está mirando Al espejo Y ¿Qué ve en el espejo? ¿Cómo? Entonces Él se autoengaña Piensa Que joven todavía Que tiene músculo Que tiene mucha vida Por delante ¿Si? Entonces Él está Autoengañándose En ese caso Y lo mismo pasa Con el gatito ¿Cómo se ve el gatito? Como un feroz león ¿No? Se siente Pero es mentira O sea ¿Por qué? Porque no toma tiempo En analizar bien Lo que está viendo Es como que mira así De pasada Y ve lo que quiere ver No lo que es la verdad Muchas veces Podemos tener Este tipo De confrontación Con la palabra De Dios No algo De dar tiempo A que Dios Nos muestre Cómo estamos realmente Sino Leemos rapidito Salimos Cumplimos Con la hora silenciosa Nos vamos a hacer Nuestras actividades Y seguimos Pensando Que está todo bien Porque en definitiva No queremos Que nos critiquen No queremos Que nos digan Que algo está mal Queremos Lo más fácil Lo más sencillo Seguimos como estamos Vamos con la rutina Y está todo bien Entonces puede pasar esto Te vas a engañar A vos mismo Acordate que El único Que no te va a engañar Es Dios Porque allí en Jeremías Cuando está hablando Del corazón Termina diciendo Cuando dice Que es engañoso ¿Quién lo conocerá? Y el versículo siguiente Dice Yo Jehová Que escudriño los corazones O sea El único Que te va a decir La verdad de tu vida ¿Quién es? Es Dios Entonces Tomá tiempo Con la palabra de Dios Y la idea Dice allí El que mira ¿Cómo? Atentamente Mirar Atentamente Esto requiere Tiempo Esto requiere Enfoque Concentración Sacar toda Distracción Para que realmente Estés ahí Examinando Escudriñando Atentamente Lo que Dios Quiere decirte Y de esa manera Vas a poder No solo oír Sino obedecer La palabra de Dios Tenemos ahí No es casualidad Que sean mujeres Las que están Frente al espejo Por hablar De pasar tiempo Frente al espejo Pero tenemos ahí Dos chicas En el espejo La de aquí Está un poco preocupada ¿No? A ver Tienenme ideas ¿Qué será Que está pensando Allí cuando se mira En el espejo? No le gusta Lo que ve No le gusta Lo que ve A ver A ver ¿No hay idea Por acá Los jóvenes? ¿Eh? ¿Qué? Tienen algún granito ¿No? Algo que No ¿De dónde salió esto? Alguien de acá En el medio ¿Qué está pensando La chica? ¿Cómo llegué A esta situación? Otra dirá ¿Cómo lo cambio? ¿No? Pero Está preocupada Está mirando Atentamente Y está preocupada Por lo que ve ¿Sí? No se está Autoengañando Está tomando tiempo Para ver la realidad Y lo mismo Aquella ¿No? Aquella quiere Estar bien Quizás Tiene una cita Con su novio Con su marido Van a salir a cenar Entonces se quiere Ver bien para él Y entonces Toma tiempo Para arreglarse Y yo le puedo decir Teniendo tres mujeres En casa ¿Cómo toman tiempo Para arreglarse? Entonces Este Y algunos varones también ¿Eh? No son solo las mujeres No le da lugar aquí A que alguna hermana Cuente de su marido El tiempo que toma Frente al espejo Pero Este También También sucede Mirar atentamente No una mirada rápida Pasajera Olvidadiza Y salís Y te olvidás Lo que viste Sino tomar el tiempo Para ver la realidad Y para corregir Lo que haya que corregir Antes de salir Para ser un poema Agradable Y no un poema Que sea Ni ganas De dar de leerlo ¿Cierto? Así que Avanzamos en eso Para obedecer El versículo 22 Al 27 Nos va a presentar allí Una Un contraste Entre el verdadero Cristiano Espiritual Y el religioso Bien En el verso 26 Dice Si alguno se cree Religioso Si se autoengaña Se cree Espiritual Religioso Entre vosotros Y no refrena su lengua Ah Está un problema Se está engañando A sí mismo Porque el verdadero Hombre de Dios Maduro La mujer de Dios Madura Va a Demostrar Por su hablar ¿Se acuerdan en Efesios? Cuando dice Ser lleno del Espíritu Santo ¿Qué dice después? ¿Cuáles son las evidencias De esa llenura? No es el hablar en lenguas Por el contrario Es el dominar Es saber callarse Muchas veces Es esperar Para cuando hables Hables con sabiduría Dice allí Con salmos Con himnos Con cánticos espirituales Por nuestro hablar Es la primera evidencia De que estamos O no llenos Del Espíritu Santo Que estamos dominados Controlados por Dios En la manera en que hablamos Y muchas veces En la manera en que no hablamos Que sabemos callar Y esperar el tiempo Así que Hacedores versus religiosos Religioso es un activismo hueco Sin sentido Sin propósito Y esto tiene que ver Con lo que decíamos antes Ser hacedores Ya no en privado Pero sí en público Antes decíamos en privado Cuando estás allí Con el Señor En tu comunión íntima ¿No? Frente al espejo Ahora salís a la calle Y ahí sos El religioso Y ahí nos dice Que tenemos que Refrenar la lengua Y dos cosas más Manejar la palabra Misericordia práctica Y mantenerse puro Tres manifestaciones Tres manifestaciones Públicas De que somos cristianos De verdad Que somos aquellas primicias De las criaturas De Dios De lo que Dios quiere hacer En cada vida ¿Sí? Manejar la palabra Refrenar la lengua Fíjense el cierre Que tiene En la boca Ese hombre Misericordia práctica Dice acordate De quienes De los más necesitados Los huérfanos Y las vidas Pero acordate No solo para saber Que existe Sino para Hacer un acto En tu vida Y ver Cómo podés Ayudar Cómo podés Menguar un poquito La necesidad Que tiene esa persona ¿Qué podés hacer? Pero es una misericordia Práctica Práctica Y también Dice Mantenerse puro ¿No? Guardarse Sin mancha Del Mundo Este sí Es el verdadero Religioso Este es el cristiano De verdad Que en su vida Pública Evidencia Que ha tenido Un contacto Privado Con la palabra De Dios Que ha recibido Con mansedumbre La palabra De Dios En su vida Y entonces Da este tipo De fruto Así que todo esto En el primer punto Dice que tenemos Que ser diligentes Con todo esto O sea No podemos ser vagos En esta área Tenemos que poner Todo de nuestra parte Toda nuestra fuerza Todo Nuestro Nuestro Tiempo Para cumplir esto Lo antes posible Y es algo que el Señor Está demandando De nosotros Fíjense esta frase La encontré por allí No sé ni quién es Gabriel Marcel Pero Tiene mucha razón En lo que dijo Dice Cuando uno no vive Como piensa Acaba pensando Como vive Pensar un ratito ¿No? Llega un momento Donde vos no haces caso A la manera En que pensás Esto es tu filosofía De vida Y tu comportamiento Entonces es diferente A lo que son tus valores Supuestamente A lo que vos decís Que son tus valores Pero si vos estás viviendo De una determinada manera Pasará un poco Del tiempo Y vas a llegar A pensar De esa manera Que lo que estás haciendo Es lo correcto Te vas a autoengañar Y eso es lo que pasa Cuando el Señor dice Que practica pecado Se torna un esclavo De su pecado Y llega a pensar A engañarse De que La mentira Que está viviendo Es la verdad Bueno Esto es un poco profundo ¿No? Pero Tiene mucho que ver Lo que pensamos Con respecto a Después como vivimos Lo que pensamos Y si vos no vivís Lo que pensabas Vas a terminar pensando Lo que vivís O sea Pensando Erróneamente Creciéndote Tu propia mentira Pasamos al segundo punto El segundo punto Tiene que ver Con dominio Dominio propio Y entramos En el capítulo Dos ¿Alguien me puede ayudar Leyendo Del verso 1 Hasta el 13 Por favor Hermanos míos Que vuestra fe En nuestro glorioso Señor Jesucristo Sea sin excepción De persona Un momento Porque si en vuestra Congregación Entra un hombre Con anillo de oro Y con ropa espléndida Y también entra un pobre Con un grido de trajoso Y miráis con agrado Al que trae la ropa Espléndida Y le decís Siéntate tú aquí En buen lugar Y decís al pobre Estate tú allí En pie O siéntate aquí Bajo mi entrada No hacéis distinciones Entre vosotros Mismos Y venís a ser jueces Con malos pensamientos Hermanos míos Amados Hoy No ha elegido Dios A los pobres De este mundo Para que sean ricos En fe Y herederos Del reino Que ha prometido A los que le aman Pero vosotros Habéis afrentado Al pobre No os oprime Los ricos Y no son ellos Los mismos Que os arrastran A los tribunales No os oprime A ellos El buen nombre Que fue invocado Sobre vosotros Si en verdad Cumplís la ley real Conforme la escritura Abaraza a su prójimo Como a ti mismo Bien hacéis Pero si hacéis Acepción de personas Cometéis pecados Y quedáis convictos Por la ley Como transversores Porque cualquiera Que guardare toda la ley Pero ofendida en un punto Se hace culpable de todo Porque el que dijo No cometerás adulterio También ha dicho No matará Ahora bien Si no cometes adulterio Pero matas Ya te has hecho Transversor de la ley Así hablar Y así hacer Como los que habéis De ser juzgado Por la ley De libertad Porque juicio Sin misericordia Se hará Con aquel Que no hiciera misericordia Y la misericordia Triunfa Sobre vosotros Gracias Interesante este tema No se suele hablar mucho De este pecado Porque así lo llama Dios De acepción de personas Hoy lo llamaríamos Discriminación Un término muy de moda Si La discriminación Y ojo Porque no discrimines Porque te metes en problemas Etcétera Etcétera Ahora La palabra de Dios Nos habla De no hacer diferencia De no discriminar Pero esto dice Discriminar entre hermanos Si No hacer diferencia No tener favoritismo Por algunos Y por otros no Entonces Es un tema delicado Es un tema muy humano Muy nuestro Y vamos a ver Algunas 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 cosas En las cuales Podemos nosotros Tener favoritismo Puede ser por la condición Social Si Puede ser también Por la condición Económica Por eso dice allí Si viene uno Con anillo de oro Y un vestido lujoso Lo recibís bien Y al otro que Viene más o menos Así veo Mandrajoso Ni lo saludás Ojo con eso ¿No? Y ahí está hablando Mucho de los De los ricos Y de los pobres Y como el señor También De alguna manera Favorece Y se ocupe De ser de los pobres Tengan cuidado De ellos Puede ser Por una condición Física Alguien impedido Discapacitado Entonces ya nosotros No queremos Acercarnos mucho O puede ser Como dice también Alguna condición Académica Venga doctor Pase por aquí A la ciencia En los primeros bancos Al lado de Miguel Por favor doctor ¿Si? Y al otro Que tiene primaria Entonces no Que se quede por allá Ojo Con este tipo De cosas Dios dice Es pecado Puede ser también Por afinidad De personalidad Y esto es Es cierto Cuando algunas personas Nos llevamos mejor Que con otros ¿Si? O nos caen mejor Que otras personas Entonces Pero no por eso Vamos a Hacer favoritismo Como preferencias Entre nosotros Porque nos llevamos mejor Muchas veces A veces En el momento De distribuir Algunos ministerios O cargos En la iglesia Podemos hacerlo Por esto Porque es mi amigo Porque tengo afinidad Y no porque tiene el don O la capacidad Para hacerlo O la madurez Para hacerlo Ojo con eso ¿Cuánto daño Ha traído En las iglesias En las obras Cuando tomamos decisiones Discriminando No por la capacidad Que Dios le dio Sino por Cómo me cae a mí De bien Y mucha gente Queda herida Del pueblo de Dios Porque ve Que hay favoritismo Porque se hacen diferencias Ojo con este pecado Amistad Carisma Hay gente que es Muy carismática Muy agradable Muy viola Como decimos Nos cae bien Vení Y con eso queremos estar Y con el otro Que es más retraído Más apocado Con ese No le damos mucha bonilla Ojo Dios eligió Tanto a uno Como a otro Y ahí lo damos De personalidad En todo caso Tendríamos nosotros Que más que personalidad O afinidad Por carácter Por cuán maduro Cuán parecido a Jesús Es esa persona Para ocupar ese cargo O esa posición Así que dominio propio Frente a eso Porque la tendencia Porque la tendencia Natural está Somos así O sea Cuando yo quiero Pienso en alguien Para lo pienso En alguna persona De confianza Que lo conozco Que es un amigo mío Con el que me llevo bien Pero ojo Que puede ser Que haya otro Más dotado Que Dios lo capacitó Para ese lugar Y yo estoy eligiendo Por amistad Cuidado Lo que decíamos antes Nos tornamos jueces En vez de hacedores Y es nuestra tendencia Natural también Ustedes creen Que los fariseos De donde salieron Porque había Tantos fariseos Porque el ser religioso Es algo Es una tendencia Natural Todos tendemos Hacia esto Hacia convertirnos En jueces Más que obradores De la ley Entonces cuidado Con esto El dominio propio Frente a esta tendencia De juzgar A los demás Y decimos No solo ante la discriminación Sino también Ante la distinción De pecados Y a veces Hacemos distinción De pecados Este pecado Es más pecado Que este otro pecado Este es menos pecado Este es pecadote Este es pecadito Entonces ojo Con eso también Porque para Dios No hay diferencia Todo pecado Es pecado Es 100% pecado Y es lo que vamos A decir ahora En primer lugar Nos dice el versículo 9 ¿Alguien lo lee por favor? Ojo O sea No es chiste esto No es que bueno Está bien Lo prefiero No Es pecado Y quedas convicto Quedas condenado Bajo la ley De Dios Tanto como Si hubieras probado Matarlo Culpable de un pecado Nos dice el verso 10 ¿Se hacen culpable De cuantos pecados? De todos ¿Lo lees el 10? Porque cualquiera Ser culpable de esto De hacer la excepción de personas De hacer la excepción de personas De tener favoritismo De discriminar Te hace culpable De todos los pecados Así que no distingas Entre pecados Más graves Y menos graves Para Dios ¿Ok? Si hay otros que tienen Consecuencias En nuestras vidas Si que hay otros Que afectan más el testimonio Pero a los ojos de Dios Todo pecado es igual Y es lo que estamos diciendo aquí Cualquier pecado Es 100% pecado Es transgresión de la ley Versículo 11 ¿Está claro, no? Entonces Cualquier pecado Es 100% pecado Es lo que está diciendo Este pasaje Es tan pecado Como cualquier otro No hagamos nosotros Diferencias O no Tratemos de contemporizar Ciertos pecados Porque bueno Esto se hace ¿Eh? No Pensemos Como esto ofende A nuestro Padre En tercer lugar Tenemos que tener Dominio propio Ante la declaración De la palabra Versículos 12 Y 13 Tenemos que tener coherencia Entre el decir Y el hacer Es coherencia Es Lo que yo digo Hago Y lo que hago Digo No tengo No tengo Un doble discurso No soy uno En la iglesia Y otro afuera Soy coherente En mi vida Con lo que digo Lo que sale De mi boca ¿Se entiende? Entonces Esto es lo que estamos hablando Viviendo lo que decimos Y el versículo clave Es el 12 Fíjense Dice Así hablar Y así hacer Sencillo Clarito ¿No? Mandamiento de Dios Imperativo Si hablas así Si hablas así Hacé así De la misma forma Jesucristo ¿Cómo lo dijo? Que tú sí Seas así Que tú no Seas no O sea que decís Una cosa Y haces otra Este es el corazón De lo que venimos diciendo Nuestra vida Debe reflejar Lo que decimos Que creemos Lo que decís Hacé Si no No lo digas Porque vas a ser mal testimonio Mala propaganda Para Cristo Mejor ni digas Que crees en la Biblia Si no la vivís Por lo menos Callate El gran líder No cristiano Dijo lo siguiente La felicidad se alcanza Cuando lo que uno piensa Lo que uno dice Y lo que uno hace Estar en armonía Ahí vas a ser feliz Porque estás viviendo Lo que crees Lo que pensás Y lo que decís Entonces Es una de las claves De la vida Y no vivir una vida doble Porque hasta vos mismo Te vas a confundir Bajando a Gandio ¿Cierto? Y en segundo lugar No solo la coherencia Entre lo que decís y hacés Sino también Las consecuencias Tenemos que tener en cuenta Del juicio Y de la misericordia Verso 13 Porque juicio Sin misericordia Se hará con quien Con el que no hace misericordia Entonces Muchas veces Nosotros podemos Clamar a Dios En determinados momentos Quizás en determinadas situaciones Señor Haz justicia Ojo con lo que decís Ojo con lo que decís Porque si Dios hace justicia No queda ninguno De nosotros acá Entonces Está diciendo acá Ojo Con lo que pedís Mejor clamar Por misericordia ¿Si? Se misericordioso Conmigo ¿Se acuerdan Cuando Jesús pasaba Allí por las calles De la tierra Santa En su ministerio Terrenal La gente clamaba Hijo de David Ten misericordia Ten misericordia No pedían Señor hace justicia Con Roma Con el imperio Con el César La misericordia Triunfa Sobre el juicio El Señor Espera que seamos Misericordiosos Y no jueces No queremos Nosotros Tomar la palabra Para estar Declarando La palabra dice La Biblia dice Sos un pecador Para repetir Mejor buscar Que la gracia Y la misericordia Cambien las vidas Y tratar de vivir No por Tratar de cumplir Una ley Como obligación Sino la ley De amor Que hace que Cristo Viva su vida En mi cumplo la ley De esa manera La misericordia La gracia En tercer lugar Vamos a ver ahora La demostración De la fe Tenemos que Esa fe que obra No solo No solo es con diligencia No solo con dominio propio Pero también Con una demostración Una evidencia Si Ya este es el último punto Así que vamos rapidito Miren lo que dijo Este gran Escritor Un siervo de Dios Wilsby Dice Santiago no contradice A Pablo En Romanos 4 Y Galatas 3 Pablo explica Como el pecador Es justificado Como se le da Una posición Correcta Ante Dios Pero Santiago Describe Como una persona Salva Demuestra a otros Esa salvación Son temas diferentes Y ahora vamos a ver el texto Y vas a ver Por que estamos diciendo esto Si alguien me ayuda Leyendo desde el 14 Hasta el final Hermanos míos De que aprovechar Si alguno dice Que tiene fe Y no tiene obras Podrá la fe salvarle Y si un hermano O una hermana Están desnudos Y tienen necesidad De mantenimiento De cada día Y alguno de vosotros Les dice Id en paz Calentados Y saciados Pero no le dais Las cosas Que son necesarias Para el cuerpo De que aprovecha Así también la fe Si no tiene obras Es muerta en sí misma Pero alguno dirá Tú tienes fe Y yo tengo obras Muéstrame tu fe Sin tus obras Y yo te mostraré Mi fe por mis obras Tú crees que Dios Es uno Y en haces También Los demonios creen Y tiemblan Más quiere saber Más quiere saber Hombre vano Que la fe Sin obras Es muerta No fue justificado Por las obras Abraham Nuestro padre Cuando ofreció A su hijo Isaac Sobre el altar No ves Que la fe Actuó Juntamente Con sus obras Y que la fe Se perfeccionó Por las obras Y se cumplió Y se cumplió la escritura Que dice Abraham creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Y fue llamado Amigo de Dios Vosotros veis pues Que el hombre Es justificado Por las obras Y no solamente Por la fe Asimismo también Rabar La ramera No fue justificada Por obras Cuando recibió A los mensajeros Y los envió Por otro camino Porque como el cuerpo Sin espíritu Está muerto Así cambió la fe Sin obras Está muerta Gracias Entonces Un pasaje Para analizar Ahí empieza A usar de lógica Para entenderlo Pero vamos a ver En primer lugar La muerte de la fe ¿Cuándo una fe Puede estar muerta? Dice No ves que La fe Sin obras Está muerta Ahora ¿Qué quiere decir esto? Que la fe que tenemos En el Señor Puede morir Y podemos perder Entonces la salvación Porque la salvación Es por fe No, no se refiere a esto Como dijimos anteriormente Santiago Está describiendo A una persona salva Como demuestra Esa fe que tiene A los demás O sea Tiene que ver Con la evidencia De la fe Sin obras No aprovecha Y vamos a ver entonces Por ejemplo Miren ese cuadrito Que si tengo frío Está totalmente frisado De ese hombre Entonces Algunos ejemplos De esto ¿Se acuerdan ustedes De la rueda samaritana? ¿La rueda samaritana? Cae allí Un samaritano En desgracia No Cae una persona En desgracia Y pasa el levita ¿Y qué hace? Pasa el sacerdote La ley La religión No tienen tiempo No se ocupan Pero pasa un samaritano ¿No? El hombre más despreciable De la sociedad Y él para Y atiende Y suple Tiene misericordia Fue movido A misericordia Y entonces Hace algo Algo práctico Por eso hablamos Antes de misericordia Práctica No sirve Ser misericordioso En teoría Sirve llevar A la práctica Hagamos algo Entonces el buen samaritano Es un ejemplo De esto que se está dando No es solo orar ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más está a mi alcance? Mirá si el samaritano Pasaba por allí Y decía Voy a orar Solucionaba algo ¿Qué ejemplo Nos hubiera dejado A nosotros? Nada Entonces Seguramente Los que pasaron antes Tuvieron esa actitud No se lo dijeron Quizás pensaban Voy a hablar por este tipo El samaritano No solo Tocó su corazón Fue movido a misericordia Sino que también Tocó su bolsillo Sus recursos Todo lo que tenía Lo vendó Le puso Allí aceite Vino Todo Puso Todos los recursos Que tenía Para Para solucionar Su problema Y lo cargó después Y lo llevó al mesón Y dijo Te voy a pagar Lo que sea necesario Misericordia práctica No verso No teoría No promesas Que no cumplimos Y tenemos hermanos Que empezar A tener un amor Práctico Juan lo dijo así No amemos De palabra Ni de lengua Sino de hecho Y en verdad Práctico Evidente Porque si no La fe está muerta Si no Ahora se está muerta No para Dios Se está muerta Para el mundo Para los hermanos Para la iglesia No hay evidencia De que Cristo vive en mí Y esa fe No produce fruto Ojo con el voy a orar Dejemos de mentir Oremos de verdad ¿Se entiende Lo que estoy a decir ¿No? No solo la muerte De la fe Sino la muestra De la fe Y ahí estamos En los versículos Los 18 y 19 Que leímos ¿No? Si alguno de vosotros Le dice Id en paz Calentados No para los 18 Si alguno dice Tú tienes fe Y yo tengo obra Muéstrame tu fe Sin tus obras Y yo te mostraré Mi fe por mis Obras Y después dice Que hasta los demonios Y el diablo Creen Tienen fe en Dios Pero No demuestran esa fe Porque no es una fe Salvadora No es una fe viva Es solamente Un asentimiento Intelectual Estoy de acuerdo En que Dios existe Pero Eso no me cambia la vida Pero esa no es la fe Que salva Por eso El que pregunta antes ¿Podrá esa fe salvarla? Le dice ¿Podrá esta clase de fe? Tendría que Que haberse escrito Traducido No es ¿Podrá la fe? Esta clase de fe Sin obras ¿Podrá salvarla a uno? No Porque no es la fe salvadora Es una fe simplemente Intelectual Pero que no cambió la vida Es la misma fe Que tienen los demonios Las personas También dice Wilsby No tienen por qué creer Que somos salvos Si nos ven un cambio En nuestras vidas La fe verdadera Se evidencia Se ve Desde afuera Es algo interno Pero entonces te dice ¿Cómo me vas a mostrar Miguel Tu fe sin obras? ¿Cómo la puedo ver yo? Dios la ve Pero yo ¿Cómo la puedo ver? Es imposible ¿Cómo la va a ver tu vecino Tu compañero de trabajo Si no hay buenas obras Que acompañen esa fe Que la evidencien Es imposible Pero te dice Ah si sabes que Yo te voy a amar Vas a ver mi fe Por mis obras Vos lo vas a ver Por mis obras Pero sin obras Yo no puedo ver tu fe Agarramos la idea Y eso es lo que Nos está diciendo aquí Es una fe Que tiene que demostrarse Mostrarse Evidenciarse Esa es la frase ¿No? Que aparece aquí Que es clave Verás mi fe Por mis obras Dejemos de decirle Al mundo Que creemos en Dios Que creemos en este libro Que venimos a la iglesia Dejemos de decir Ellos tendrían que preguntar Che ¿Qué tenés de diferente? ¿Por qué sos diferente A todos los demás? ¿Cuál es tu secreto? Ah Porque yo tengo a Cristo En mi vida Ah Porque yo estoy Soy pronto para oír Ah Porque yo voy los domingos A la iglesia Y no sabes Que linda comunión Tenemos en el pueblo de Dios ¿Te das cuenta? Es como el que hace la dieta Le está diciendo A todo el mundo Que hace dieta Pero nadie ve Ninguna evidencia Así que gordo Entonces yo a veces Le digo a gente Dejen de decir Que hacen dieta Esperen que le pregunten Che ¿Qué estás haciendo Para haber bajado tanto? Por las evidencias Sabemos que algo produce Algo está sucediendo En esa persona Por último Tenemos los modelos De la fe Y ahí nos pone dos ejemplos Abraham Y Raab ¿No? Entonces versos 20 al 26 ¿Alguien que me ayude? ¿Mas quieres saber Oh hombre vano Que la fe sin obra Es muerta? ¿No fue multiplicado Por las obras Abraham Nuestro padre Cuando ofreció A su hijo Esaad Sobre el altar? ¿No ven que la fe Cantó conjuntamente Con sus obras Y que la fe Se perfeccionó Por las obras? Se cumplió la escritura Que dice Abraham creyó A Dios Y le fue contado Por justicia Y fue llamado Amigo de Dios ¿Sí? Sí Sí Vosotros veis pues Que el hombre Es justificado Por las obras Y no solamente Por la fe Asimismo También Raab La ramela No fue justificada Por obras Cuando recibió A los mensajeros Y los envió Por el organismo Porque como Porque como El cuerpo Sin espíritu Está muerto Así también La fe Sin obras Está muerta Gracias Entonces los dos ejemplos El primero es Abraham ¿Cómo evidenció? ¿Cómo mostró Su fe? Por su obediencia ¿Qué le pidió Dios? Lo más difícil que haga Entrega a tu hijo Pero señor Si me habías prometido Una gran descendencia Como la luna del mar Como las estrellas del cielo A través de este hijo El hijo de la promesa ¿Cómo ahora me lo pides Que lo entregue? No tiene lógica No, no lo voy a hacer Pero tengo fe No tiene lógica Pero tengo fe Y creo Como dice la Biblia Que aún de entre los muertos Lo podía volver a levantar Porque Dios iba a cumplir Su promesa en Isaac Y así entonces La obediencia Evidencia Nuestra fe Pero con Raab ¿Qué vemos? Que su identificación Como Con el pueblo De Dios Evidenció Demostró su fe Fue la demostración De su fe Ella quiso ser parte Quiso ponerse Del lado De Israel Y esa Identificarse Con el pueblo De Dios Demostró Que creía En el Dios De Israel Ahí entonces Después dice De la fe Muerta ¿No? Termina diciendo Que como el cuerpo Sin el espíritu Está muerto También la fe Sin obras Está muerta La palabra muerta Es muy interesante Alguien me puede ayudar Buscando Tito Capítulo 1 Verso 16 Vamos a ver Redondeando esta idea De que nos está hablando ¿Si? Y quiero que prestes Mucha atención Ya al final Para irte con este concepto Tito 1 Verso 16 ¿Qué dice? Dice Tito Que algunos creyentes Que estaban en la iglesia Decían Profesaban Pronunciaban Con su boca ¿Qué cosa? Que creían en quien Profesan Conocer a Dios Creer en Dios Pero ¿Qué pasa? Con su vida Con sus hechos Lo niegan Una fe sin obras Es muerta Una fe Que no se evidencia Que no se ve Las obras De esa fe Realmente No es una fe Verdadera No es una fe Que salva Es simplemente Una fe Acá en la cabeza Pero que no Cambia la vida La fe que salva La fe verdadera Transforma la vida Y hay obras Y hay obras Original Donde ahí dice Una vida Ociosa Y sin frutos ¿Alguien puede Lear ese verso? Gracias Entonces cuando dice Algo ocioso Sin fruto Es algo Que no tiene el propósito ¿No es cierto? Ahora la palabra Si ocioso Sin fruto Y la palabra Que estamos viendo Fe muerta Quiere decir esto Es como un dinero Sin interés De aquellos que entienden De inversiones Van a saber ¿No? O sea Vos tenés un dinero Recibiste una herencia ¿Qué hacés? Uno va a decir La guardo Para no perderla Otro va a decir La invierto Para multiplicarla ¿No Luis? ¿Qué harías Luis? La invierto Si Porque el colchón Que tenés No es tan grande Para tanta plata Entonces No la guardás La invertís ¿No es cierto Que nuestro Señor Jesucristo Nos insta En toda la Biblia Y condena Al que guarda Lo que recibe Y el que no lo multiplica? ¿Cuántas veces Con los talentos Con tantos Tantos ejemplos Él Felicitó Honró Aquel Que invirtió bien Lo que recibió Y condenó Al que lo guardó Pero lo que está diciendo Acá es lo mismo Una fe Que no produce obras Es como que tenés Un dinero Un capital Y que no lo invertís Que no lo multiplicás A la vos podés Guardarlo en el banco Ese dinero está Pero no produce nada Muy poco Casi nada Pero me sigue la idea Que vos no Produzcas fruto No quiere decir Que perdés la salvación Pero sos tan necio Como tener Ese dinero guardado Esa fe guardada Y que no afecta A los demás Cuando el Señor Te salvó Te salvó Para servir Y para llevar Fruto No para que te guardes La salvación No es solo para vos No seas tan egoísta Y es como Un terreno Una tierra Sin cosecha Pero tenés un campito Tenés dos o tres hectáreas Y lo dejas ahí Nunca lo trabajás Nunca produce Nunca hace nada El terreno lo tenés La fe la tenés Pero no hay fruto Y el Señor Te dio el campito Para que siembres Y todos vean Y coman De ese fruto Es la misma idea Entonces La fe está Pero si no produce No sirve Si no produce No se ve Si no se evidencia Entonces no estás cumpliendo El plan de Dios Por el cual Él te salvó Terminamos rapidito Un gran siervo de Dios Una vez En un mensaje Hablando de 1 Tessalonicenses 1 Él dijo lo siguiente Él fue Jack Wilson El fundador de Palabra de Vida Que la obra de nuestra fe Nunca se haga sin fe Que el trabajo de nuestro amor Jamás carezca de amor Y que nuestra constancia En la esperanza Siempre esté llena De esperanza Porque podemos tener Todas estas cosas Sin el fundamento Pero en base A lo que leemos De Santiago Ahora También se puede invertir La cosa ¿Cómo puede ser esto? De la siguiente manera Que nuestra fe Nunca deje de obrar Porque ¿Qué está diciendo él? Si no obras Está Muerta Está ociosa Que nuestro amor Jamás sea sin trabajo Sin servicio Tiene que evidenciarse A través de un servicio Y que nuestra esperanza Sea constante Constante Persistente En la esperanza No perder Esa esperanza Efesios 2 8 Y 9 Y 10 Nos dice Y nos explica Todo lo que hemos hablado Que puede ser confuso Para alguien ¿Si? ¿Cómo lo dice? En primer lugar La salvación Es por fe No es por obras La obra que Dios Hace por nosotros Es salvación ¿Cómo decía 2, 8 y 9? No por obras No por obras Para que nadie Se lo diga Entonces no es por obras Es por fe La salvación Con Dios Pero En chura sucia Somos ¿Se acuerdan Del poema Que tenemos que hacer Con la palabra? Entonces Transformar nuestra vida Tiene que ver Con santificación Es la obra Que Dios hace En nosotros No por nosotros Pero en tercer lugar Tenemos allí Para buenas obras Es la obra Que nos hace Mediante nosotros Y tiene que ver Con nuestro servicio Una vida Que no sirve No sirve Vamos Señor Gracias Te damos Por tu palabra En esta mañana Gracias Señor Porque tú eres Claro en ella Y nos muestras Que esperas Señor Que seamos referentes Modelo de cristianismo Para este mundo Que se pierde Y aún para la iglesia Que tanto necesita Señor Queremos ser esas primicias Y para hacerlo Necesitamos oír tu palabra Obedecer tu palabra Necesitamos Señor Dejar que ella nos juzgue Y no nosotros Juzgar con ella Necesitamos Señor Que como hemos visto De llevar fruto Señor Que esa semilla Plantada De mucho fruto Para la gloria De tu nombre Ayúdanos A Llevar una vida De fe De amor Y de esperanza Para agradarte a ti Y glorificarte En el nombre De Jesús Amén Muy bien Muchísimas gracias Alejandro Por la enseñanza bíblica En esta mañana Que bueno es Escuchar No